Bueno, para comenzar tenemos que entender que para construir cualquier visión que sea que tengamos nosotros tenemos que estar inspirados. Se dice que el cambio viene de la desesperación o la inspiración. Es nuestra elección elegir el camino que queramos. La desesperación va a funcionar mucho más rápido que la inspiración porque la inspiración es buena en ese momento. Cuando nos llega, cuando tenemos toda la imaginación en nuestra cabeza y lo creamos todo ya, pero después nos quedamos dormidos. En cambio, la desesperación nos va a mantener en constante cambio y crecimiento porque siempre nos está sacando de la zona de confort, aunque las dos obviamente que son válidas. Como se menciona en el libro, hay dos tipos de héroes, que es el interno y el externo. El externo es una persona que es como una guía para ti, algún mentor, un escritor, alguien que te inspire. Es importante que aunque no lo conozcas en persona, sabes que después de leer su libro, sus obras o alguno de sus vídeos o a lo mejor su historia, tú te quedas súper motivado, quieres llegar a eso, quieres cambiar y quieres ser mejor persona, quieres ser mejor en lo que haces. Eso es el héroe externo. Por supuesto que no solamente por inspirarte en alguien, hacer todo lo que esa persona hace y seguir al pie de la letra sus consejos, te vas a convertir en esa persona. Claro está que es una inspiración, alguien que te motiva, más sin en cambio el crecimiento y el aprendizaje de todos es distinto y solamente va a depender de ti. Es importante que tengas esta guía, pero también es muy importante que encuentres a tu héroe interno, que es lo que menciona el libro. ¿Quién es este héroe interno? Pues vas a ser tú mismo. Tú debes encontrar ese héroe que está dentro de ti. Tienes que encontrar también esa inspiración que está contigo. ¿Qué necesitas hacer para todo esto? Por supuesto que cuando tú te inspiras en alguna persona, siempre la sigues y te motiva porque hace algo increíble, porque tal vez has superado muchísimas cosas que le han permitido llegar ahí. Te admiras por eso, sientes admiración y respeto por esa persona y por lo tanto sientes mucha motivación. Debemos de hacer todo esto también hacia nosotros mismos. Es decir, hacer algo que nos haga sentir motivados por nuestros méritos. Hacer y cumplir retos que a lo mejor no son muy fáciles para ti, pero que al momento en que tú lo logras, sientas que eres un héroe, sientas satisfacción. Nunca va a haber metas pequeñas. El hecho de que tú cumplas una dieta o puedas por primera vez escuchar a alguien por 30 minutos hablando con toda tu atención, son pequeños retos, son pequeños logros que a lo mejor no son muy grandes, pero son importantes porque te hacen sentir capaz de que puedes lograr algo más grande. ¿Qué pasa entonces cuando tú empiezas a encontrar toda esta inspiración también en ti? Por supuesto que tienes a un ídolo, que tienes una guía, pero tú comienzas a buscar también esta inspiración en ti. Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque vas a empezar a crear una visión de hacia dónde va tu vida. No vas en búsqueda de las metas de los demás, eso es claro, pero más sin en cambio, muchas veces queremos lograr lo que otras personas han hecho y nadie sabe en absoluto por lo que han pasado. Nadie sabe cuánto le ha costado a esa persona llegar hasta ahí. Por supuesto que es importante conocer bien nuestro camino, nuestra visión y saber hacia dónde vamos nosotros. Algo muy importante que se menciona en el libro en estos capítulos es la importancia de ponerse nuevas metas siempre. Es decir, tú vas a tener metas como en temporadas de tu vida. Tú te propones ciertas cosas en un tiempo y al momento que tú las logras, por supuesto que te festejas, te aplaudes y es importante, pero tenemos que saber que la vida es de constante aprendizaje siempre. Siempre ponernos nuevas metas. Ya sea que tú cumplas cosas durante tu día o durante la semana o durante el año, pero siempre va a haber algo nuevo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los deportes. Hay varios juegos en cualquier deporte y tú tienes que ir superando cada juego, cada juego hasta poder llegar a los olímpicos. En los olímpicos, por supuesto, que va a importar lo mucho que te esforzaste en los otros, pero el juego de los olímpicos es el único que te va a definir si te ganas o no la medalla. Imagínate que en este juego tú dijeras, ¿sabes qué? Yo ya me esforcé demasiado en los juegos pasados. Déjenme descansar en este. No va a tener sentido. Por supuesto que a pesar de que te hayas esforzado antes, vas a tener que poner toda tu energía en este juego. Lo que tenemos como ejemplo es que siempre va a haber algo más grande. Siempre va a haber metas y en esas nuevas metas y en eso más grande siempre tienes que dar lo mejor de ti. No es como ya hice cosas en el pasado, ya obtuve mi título, ya cumplí cierta meta que me había propuesto y ya. No, siempre hay mucho más por hacer y de eso se trata el crecimiento. Si en el pasado perdiste peso, tú sabes que siempre hay más. Por supuesto que celebra cada uno de ellos y siéntete como un héroe porque estás superando cosas, pero eso que te va a llevar a ser una inspiración y encontrar esa inspiración en ti es la determinación de nunca conformarte, de siempre pedir más, de siempre tener nuevas cosas por hacer y de no quedarte en la zona de confort. Tú te puedes preguntar, ¿y dónde está el pin? O sea, ¿cuándo se van a acabar como que mis logros? Y yo a lo mejor tengo una, la logré y ya estoy bien. La pregunta aquí depende de ti. ¿Tú quieres que termine? Y no hay nada más por cumplir o mirar a la vida como que siempre hay más por hacer, por aprender y por consecuencia por recibir. Es como cuando hay personas que han tenido muchos logros en su vida en el transcurso, pero se quedaron solo con ello, lo que tuvieron en la juventud o lo que hicieron de niños y te muestran en el álbum de fotos lo que hicieron alguna vez en la vida. Es admirable, lo aplaudes y es increíble que tengan estos logros. Pero, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es esa motivación que tienes ahora? Si sigues siendo joven o que si ya tienes una familia, ¿ahora qué sigue? Debes de mantener esa emoción a la vida de que siempre hay una visión, de que siempre hay una motivación y de que siempre hay una razón que te va a mantener inspirado. Y por lo tanto, esto te va a dar un sentimiento de plenitud. Si solo te sientas y dices, ok, ya lo hice y lo hice a lo mejor mejor que hace tres años yo hubiera hecho, la pregunta es, ¿lo estás haciendo ahora mejor de cómo lo vas a hacer en tres años? Pues no, por supuesto que siempre va a haber mucho más. Nunca te quedes en tu zona de confort. No te quedes en ese espacio en donde creas que ya hayas logrado todo. Por supuesto que si ya lograste algo que te habías propuesto hace tiempo, significa que puedes y eres capaz de lograr algo más. Entonces, ese héroe en ti va a ser una superestrella y es así como aquella persona que te inspira lo hace también. Siempre crece, siempre es mejor. Por eso tú ves una motivación en esa persona. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso también, pero por tus méritos, por tu determinación, entonces puedes ser inspiración para alguien más y lo principal, que la motivación siempre va a estar en ti. Este reto entonces es que para convertirte en un héroe, que tú y yo sabemos que todos podemos convertirnos en nuestros propios héroes, primero debemos de pensar en una cosa en nuestra vida, que definitivamente tú creas que no hay opción de superarla. Esto puede ser, por ejemplo, cuando quieres hablar en público, inclusive algo como ser empático con los demás, querer salir de tu zona de confort, vencer tu pereza, puede ser a lo mejor crear un hábito, empezar a leer, empezar a hacer ejercicios. Todas esas son cosas pequeñas que al final del día traen un cambio cuando se hacen constantemente. Entonces ahora le vas a decir sí a esa cosa que te hace sentir incómodo y no hablando en tema de seguridad, sino simplemente que es un indicador de que ahí tiene que haber un cambio. Vas a ir haciéndolo poco a poco, pero ahora esta semana y bueno, como un hábito, las decisiones tienen que estar basadas en el sí puedo hacerlo. En el momento en que tú vas logrando día a día, semana a semana, vas a empezar a crear un cambio y te vas a dar cuenta de que puedes ser un héroe en ese aspecto y te vas a sentir orgulloso de ti también por hacerlo. Parte de este reto también es que cualquier persona que tú consideres tu héroe externo, es decir, esta persona que para ti es una inspiración, es a lo mejor un mentor, un maestro, alguien que te motiva. Si tienes alguna forma de contactarlo, asegúrate de que sepa y que tú le digas a esta persona que estás retándote todos los días a ser alguien mejor y que esa persona fue quien te inspiró a hacerlo. Que por supuesto sí es tu motivación. Uno, primero vas a conocer que puedes encontrar también motivación en ti. Dos, te vas a comprometer a hacerlo. Tan solo imagínate que tú vas a decirle a esta persona, solo imagínalo porque a lo mejor si es un artista, pues sabes que no vas a poder contactar, tal vez, pero solo imagínate que tú le dices a él que estás buscando ser una mejor persona, que estás buscando mejorar y que estás buscando lograr todo lo que te propones y que él ha sido tu motivación. ¿Qué compromiso te vas a hacer tú mismo? Por eso es importante que busques una forma en la que le hagas saber a esa persona que él te está inspirando. Estas personas externas no simplemente son personas como artistas o demás. Claro que puede ser inclusive alguien en tu familia, puede ser un mentor, puede ser tu hermano, tu padre, algún maestro y por supuesto que también si ellos te están guiando es una forma de que sepan que tú te estás comprometiendo. Que a lo mejor cuando te dé un bajón y sientas que no puedes, ellos te recuerden el por qué estás haciendo esto. Entonces recuerda que un héroe no va a ser la persona que va a estar ganando todo el tiempo. Un héroe es quien se cae y sigue luchando, no se va por vencido, se pone nuevas metas, siempre está buscando nuevos retos y nunca para. Espero que este reto se cree un hábito y empieces a encontrar ese héroe y esa motivación que ya está en ti y que por supuesto también seas inspiración por alguien más.